La verdad que siempre es un orgullo y un placer compartir, como en este caso, en la planta de servicio aquí en Viedma, con el personal y con las autoridades de nuestra empresa de agua rionegrina, Sociedad del Estado, en una provincia que es una de las con mayor porcentaje de rionegrinos o de su población servida con servicio de agua de cloacas, casi el 90% de los rionegrinos contamos con el servicio de cloacas. No es normal en muchísimas de las provincias argentinas, eso hace que el esfuerzo para prestar el servicio sea muy grande, eso hace que la dispersión y el rango territorial en una provincia como la nuestra sea difícil de cubrir, por eso cada vez que se puede invertir en bienes de capital, cada vez que se puede dotar de equipamiento, como en este caso vehículos para cinco de las regiones principales que tiene la provincia, es importante. En un momento económico en el que no es fácil comprar, en el que no es fácil que los proveedores confíen en el Estado y mantengan los precios, sobre todo en vehículos que no son nada baratos, así que bueno, es bueno para cada una de las delegaciones que se vuelve a su ciudad con una camioneta nueva, pero también es un momento importante para destacar el trabajo que hacen las autoridades y todo el personal de agua rionegrina. Aprovechamos a destacar y a felicitar a miembros de la empresa que ganaron una Olimpiada de saneamiento, de conocimiento, de estudio y de trabajo en Colombia, una Olimpiada americana de todas las empresas de servicio y saneamiento del continente, así que no son tiempos sencillos, muchas de las grandes ciudades de la provincia demandan inversiones con redes que tienen casi 50 años y que es necesario modernizar, pero sí tenemos, estamos seguros y convencidos de que tenemos una empresa de primer nivel y sobre todo un reconocimiento muy grande a los trabajadores y trabajadoras que hacen grande nuestra empresa. Gracias.